Gigi, Gigi, quiero que pase al frente, mi hermanito, PJ, contra, DECANO! Ya, todo con la mano está arriba, díselo PJ, se lo damos en 3, 2, 1, 3, go! Si te ponen de rap, me venido escuchando en el JT, el último Dio JT, el último Dio JT en serio, es normal. A ti, si te ponen de rap, eres tan polla vieja que se te ocurre pensar en Natch, en plan, eres un mochilero, me comen los huevos, me vas a hablar de rap, pero nunca a mí de rapero, tira, tú no eres rapero, yo tampoco, pero bueno, tú índete a serlo y te sale como en el área tu cero. Yo quiero ser rapero y serlo, cuando te empiecen freer libre tienes que buscar las rimas como Sherlock, que gutada que tengas que ganar a base de que se me caiga la boca, estoy pensando, a veces se trastoca, qué putada cuando el free libre toca, cuando no hay que pensarlas ni hay buenas respuestas, qué putada que se haya ido en Tulanto. Tulanto se acaba de ir, soy el que más improvisa de Madrid, la diferencia es que no improviso como te gusta a ti, porque te puedo pegar un palo, no te puedo transmitir, porque lo que transmito es odio y eso no se te da mejor que a mí. Eres un gilipollas que lo flipas, yo me voy a tirar un free libre contigo que eres un pipa, me voy a coger todos los euros, me voy a comprar dos bolsas de pipas y no me las voy ni a comer porque estoy malo de la tripa. Estás malo de la tripa, no me jodes, y con esa chepa estás malo de tiroides, tienes de machada chepatete, y la putada te irá agachado con el patinete, en plan que me vas con dos ruedas y no se sostienen. ¿Qué putada que hayas dejado el volumen? Que ya no estás en tus tiempos de grasa, no cabía ni por la puerta de tu casa. No cabía porque estaba en volumen, he dejado de comer, he dejado la energía, tienes que dejar la ruler, joder, ¿quién me ha visto y quién me ve? Óyeme, si al siguiente vez cada vez te suban un cartel, PJ los sube. Voy a empezar a resubir carteles de las batallas que organizan, de Gold Battle, de BDM, he subido el de Gold Battle porque soy yo, que si no me coméis el pene. Soy lo más malo que hay, si tú ni estás, nene. Tú ni estás, nene, tú me comes el pene y los cojones. Vete a resublicar batallas, a ver cuánto ganes sus pensiones. Me están saliendo gente rara en los carteles, como Azuré. Que no se me va ni una, estoy esperando a ver qué momento se me tire. La putada es que en las batallas puedes tirar como PJ o acabar como Piro. Oye, tú eres un toyaco, si quitamos a Azuré del cartel, en el hueco de Azuré entramos tanto tú como yo como Draco. Pero en plan, lo presto, porque es una gente que pone Azuré de foto de carteles porque lo quiere para hacer bultos. En plan, yo estoy en contra de los tumultos. Tú, man, por mí, porque te hablo en inglés. ¿Te da susto? Parezco y Magic. Oye, Mani, ¿cones y Magic Dragon de versión 2000? Última. Y yo sigo con los tumultos. No hablemos de DJ Magic o alguien que va vestido John Travolta, va vestido de la época de los 80 y que va con el pelo de una mujer de 60. No me jodas. Y esas coletas, no me jodas. ¿Y por qué esa chepa? Hermano, no me puedes dar rap. Esta es una batalla de risa contra el jorobado de Notre Dame. ¡Dim, feste! ¡Dim, feste! ¡Hasta, fejote! ¡Un día por la decana también, chavales!